La Biblia es uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, ha sido objeto de estudio por historiadores, arqueólogos y otros investigadores interesados en descubrir si los relatos que se cuentan en ella son verídicos y si existen pruebas físicas que respalden su veracidad. Estas investigaciones han llevado a la luz gran cantidad de información sobre la historia y la cultura de la antigüedad. Asimismo, algunos arqueólogos aficionados afirman que han encontrado vestigios de lugares como Sodoma y Gomorra o los restos del Arca de Noé. Pero sin lugar a dudas, uno de los hallazgos más impactantes es el de la sangre de Cristo. En esta entrega presentamos, el misterioso descubrimiento de la presunta sangre de Jesús de Nazaret en una cueva de Jerusalén. Fue en 1960, cuando Ron Wyatt vio una fotografía de una montaña en forma de barco en el monte Ararat, en la revista Life Magazine. Esto lo conmovió enormemente y despertó sus deseos por descubrir si se trataba del Arca de Noé, ya que no estaba conforme con las conclusiones a las que llegaron los científicos en dicha revista. Sin embargo, no fue sino hasta el año 1977 que Wyatt, quien era enfermero anestesista, emprendiera su nueva pasión como arqueólogo. Entonces, realizó más de 100 viajes al Medio Oriente, en los cuales logró descubrimientos de muchos lugares y artefactos que se describen en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Pero el mayor, según él, fue el de la sangre del Mesías. Cuando llegó a Jerusalén, Wyatt llevó a cabo investigaciones en la propiedad de la asociación Jardín de la Tumba, situada cerca de la cantera de Sedequías. De acuerdo con sus declaraciones, habría hallado el lugar donde se efectuó la crucifixión de Jesús. En una roca, había cuatro agujeros, y en uno de ellos había una grieta que comunicaba a un sistema de túneles. En el interior de una cámara subterránea, encontró el Arca de la Alianza. A unos cinco metros debajo del lugar donde se especula, se situó la cruz donde pereció el Mesías. También cuenta que recogió una muestra de sangre seca, que habría goteado a través de la grieta, y caído directamente sobre el propiciatorio del Arca. El misterioso hallazgo sucedió luego de trabajar arduamente en las excavaciones durante tres años. En la cámara subterránea principal, se encontraron objetos sagrados de los tiempos de Moisés, como espadas, un candelabro de siete brazos, el tabernáculo usado en el desierto, y demás elementos propios de un templo de adoración. El arqueólogo, de igual manera afirmó que para encontrar el sitio, fue guiado por cuatro ángeles divinos, y que le dieron autorización para tomar una muestra de la sangre de Jesús. Wyatt también llevó la muestra a un laboratorio especializado en pruebas genéticas, y al recoger los resultados, le informaron que se trataba de sangre humana, con varios siglos de antigüedad. El arqueólogo también solicitó que se le hiciera una prueba cromosómica, pero los genetistas le indicaron que era imposible realizar dicha prueba en sangre muerta. En pero, Wyatt insistió en que se llevara a cabo la prueba, sin importar los resultados. Luego de un par de días, en lo que se realizó el cultivo de sangre, Wyatt regresó al laboratorio. En ese instante, los especialistas estaban muy nerviosos y asombrados. Esto se debía a que la sangre estaba viva. Le habían encontrado glóbulos blancos, lo cual era algo imposible en una muestra de sangre con casi dos siglos. Los expertos en genética también habían descubierto una anomalía en los cromosomas del ADN. Le explicaron a Ron que toda la sangre humana tiene 46 cromosomas, compuestos de 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. No obstante, al examinar la muestra de sangre proporcionada por Wyatt, se percataron de algo inexplicable. La muestra solo contiene 24 cromosomas, en lugar de los 46. En la sangre había 23 cromosomas de la madre, y solo incluía el cromosoma Y paterno. La única explicación que se le podía atribuir a este hecho inusual, según Wyatt, es que Jesús es el Hijo de Dios. Esto significa que su concepción no fue el resultado de un proceso biológico convencional, sino de una obra maravillosa del Espíritu Santo. Los nombres de los científicos de laboratorio se mantuvieron en el anonimato, puesto que en algunas partes de Israel está prohibido hablar de Jesucristo. Cualquier cosa que se haga en su nombre puede ser causa de cárcel, aunque no sea propiamente de manera legal. Desde el monumental descubrimiento hasta el deceso en 1999, Ron Wyatt se mantuvo firme ante sus numerosos hallazgos. No se dejó manipular por sus detractores, que lo quisieron desprestigiar y tildar de farsante. Las autoridades encargadas de otorgar permisos para excavaciones en esa zona de Jerusalén también negaron que Wyatt hubiera realizado trabajos en ese lugar. Pero existen pruebas contundentes que indican que sí estuvo allí. Fotografías y videos capturados por él mismo muestran su presencia en la zona en cuestión. La negación de las autoridades posiblemente se debió a repercusiones políticas y religiosas que podrían derivar de esta revelación. No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!